Ramos Carrión, Ramos Carrión, si alguien lo diga, ya está, cuando pida, si, que tiene la farza, vamos a estar del 1 al 5 de marzo en el teatro Ramos Carrión, estáis todos invitados pagando, pero estáis invitados, así que no os lo podéis perder, os vais a perder el The Hall, os vais a perder mi fiesta en esta casa maravillosa, en esta mansión The Hall, era ni hablar del peluquín, venidos Tamora. Estas cosas, mucho más, te vas a encontrar en...